Buenos días Claro, pero ese es sencillo, no es tan sencillo Es una forma de expresión la música Cocinar es... Dar Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Cuenta ganadora del BBVA Continental Presenta por primera vez juntos A Gianmarco y a Gastón Abre tu cuenta y participa del sorteo de 500 entradas En nuestra zona Adelante Para disfrutar a Gianmarco en primera fila Y a la comida seleccionada por Gastón Adelante, BBVA Continental Abre tu cuenta hoy y llévate al instante Una de las mil entradas para el concierto Y el primer recetario musical hecho por Gianmarco y Gastón